Ojalá tuvieras un buen seguro, hermano, así como el que chocó con el Ferrari, o sea, como el del camión, así acercarme con ellos y decirle, no, qué mal seguro tienes, eh, y ya decirle, ojalá alguien fuera asegurado. GNP no se trataría así. Ajá, sí, 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 ey, ey, princesa, GNP no te diría eso. ¡Ah, vete a la verga! ¿Por qué me mató el pendejo? ¡Chica de madre!